Bueno, yo sigo mostrándole a ustedes las candidatas que están en esta competencia de Miss Universe Colombia 2023 y el turno es para Caldas, una chica con un rostro preciosísimo. Ella me gustó muchísimo en los casting que hizo la organización. Esta mujer lo entregó todo. Yo dije, wow, esta chica va a llegar a la competencia y va a ser una de las grandes, favorita. Pero últimamente siento que se me ha venido quedando atrás. No sé qué está pasando con esta chica porque realmente tiene muchísimo potencial. Es una mujer bellísima, una mujer que en buenas manos, esta chica podría ser una excelente candidata y podría estar muy cerca también de esa corona de Miss Universe Colombia. No sé qué le ha venido pasando. Esperemos que en las próximas concentraciones realmente la veamos con más fuerza y la veamos más comprometida y que realmente pueda llegar muy lejos en esta edición. Quiero que ustedes acá en los comentarios me digan cómo ven a esta chica y si realmente ella podría estar muy cerca de esa corona de Colombia. Los leo en los comentarios.